Hacemos el chacotero sentimental muy buenas tardes Buenas tardes Rumpi Si, ¿con quién hablo? Con Desilusionado Desilusionado, ¿y qué edad tiene Desilusionado? 3.4 3.4 Ya, ¿y? Mira Rumpi, lo siguiente te quería contar Estoy en una situación, o sea, con mi pareja estamos en un mal momento Y resulta que un día X, ella la llamó un amigo Espérate, pero pareja hace cuánto, pareja conviviente, pareja familia, pareja polola, pareja sexual ¿Qué es pareja? ¿Qué es pareja? Mi pareja, pareja, somos pololos Y viven juntos No, separados, así, una relación así Pololo, pololo Sí, pololo ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasa? Es que mi señora, o sea, mi ex señora, se puede decir Me mintió y... Espérate, ¿por qué te mintió? Se fue con el amigo a su casa ¿Un día te dijo que ir a comprar pucho y se fue con el amigo a la casa del amigo? Exacto, exactamente Algo así Y la he pillado en varias mentiras, Rumpi En serio, la he pillado No me quiere mostrar el teléfono No me quiere mostrar las conversaciones Un día me envió... ¿Por qué te va a mostrar su teléfono? Perdona, pero ¿por qué te va a mostrar su teléfono si es de ella? Sí, no, sí, está bien, sí, ella me lo ha dicho Pero igual es como penca que te cuentan cosas Yo le he mostrado mi teléfono a ella Ella me ha pedido mi teléfono, yo te lo he mostrado No, a ver, tú eres tú y ella es ella, digamos Y si es que ella no lo quiere mostrar Saca tú tus propias conclusiones No, yo saco mis propias conclusiones Que, pues, o sea, me está engañando Espérate, espérate Cuando ella te dijo Oye, ay, hoy tengo ganas de comer Oye, me voy a comprar una cosa Y él que ni se fue a donde el amigo ¿Así de mentira? ¿O cómo fue que la pillaste? ¿Por qué la pillaste? La pillé por unos mensajes que ella me envió ¿Qué te dijo? Me dijo que estaba haciendo el amor Y que le hacía el amor muy rico Es, pero, pero, ¿cómo? ¿Cómo? Que el amigo le hacía el amor muy rico ¿Y te los mandó a ti? Me los mandó a mí El fin de semana pasado nomás No me lo he dicho Oye, espérate ¿Pero cómo? Y te dijo, oye, Juanito, la pone rico Juanito Y vos quedaste, chis, gracias Y quedé ganseando ahí en ese momento Porque cuando ella me lo dijo Imagínate, Rumpi Rumpi Espérate, pero ¿por qué te mandó esos mensajes a ti? No sé Es que no lo puedo entender, Rumpi No lo puedo entender No sé por qué me envió esos mensajes Y me envió hasta el nombre Lo que te llamaba Manuel Espérate Y por qué te Y, espérate, perdona Pero cuando ella te dice Ay, Manuel, que lo hace rico Que rico estar con Manuel Y todo ¿Tú qué le respondiste? Invité a Manuel ¿Presenta a Manuel? Yo, sabes que Rumpi 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 en llanto Y me fumé esa noche Me fumé una cajetilla entera, Chigarro No, hace súper bien Sigue fumando No te preocupes Hace súper bien Oye, espérate Espérate Y cuando Cuando Pero no le respondiste No te equivocaste Este chat es el mío ¿No le dijiste como algo? Después borró los mensajes ¿O qué? Los borró Rumpi Los borró El que tiene WhatsApp Plus Y nos borra Entonces envió los mensajes Yo los vi Y después los borró O O O sea Lo que tú estáis diciendo Es como que El mensaje era para un amigo O una amiga Si No, era para mí Si me lo había enviado a mí Rumpi Y qué es lo que pasó Que ella me envió los mensajes Diciéndome esa cuestión Y ahí yo Con decirte Rumpi en llanto Fue una cosa Una rabia Una impotencia Porque No sé si en realidad Ella me ama O no No lo sé No lo sé No lo sé Porque No, pero es que Espérate No es que ella me ama O no La cosa es que está Con el otro Si aquí no pasa Porque te ame O no te ame Sí, bueno Es verdad Pero como te digo Rumpi He estado mal No, con no Con Espérate Pero Ya Ella tiene WhatsApp No sé qué Y no sé cuánto Borró los mensajes Pero tú los leíste Y estaba poniéndole bueno Con el Manuel Y qué le dijiste Ya, lloraste Te secaste la lágrima Y le dijiste Bucha, mi amor No podemos seguir Que no entiendo Cómo sigue la historia Porque Es súper categórico Sí, bueno No, es que resulta que Me respondí Y ella me dijo En esta palabra Perdona, ¿tiene la radio Prendía? No, no No tengo nada Prendía Ya, ya, ya Es que me escucho ahí Como medio rebotado Espérate, pero Estáis lejos entonces Estáis bien lejos Sí, yo soy de acá De la ciudad O sea, soy de la región De los ríos O sea, la comuna De Río Bueno Soy de acá del sur Ándale, ya Estáis arriba en el monte Sí Ya, espérate Entonces esta te dice eso Vos estallaste en llanto Y le dijiste Y después los borra Después los borró Rumpi En serio Por Dios que es cierto Te lo juro que los borró Envió el video de TikTok Puso el nombre Y me puso varias cosas Lo que Ay, perdona, perdona ¿Cómo el video de TikTok? ¿Video de qué? ¿De TikTok? ¿De qué? Del TikTok del loco Con ella Ella mandó un video A este sistema En que sale con el Con el Con el Manuel Sí, con el mismo Con el suso dicho Sale Se subió un video A sus redes sociales Con el Manuel Exactamente Rumpi ¿Y tú lo viste? Yo lo vivo Yo lo vi Por eso te estoy diciendo ¿Y qué salía? Oye, espérate Perdona Pero ¿Y qué salía Haciendo la loca Con el Manuel La loca? Eh Puta ¿Qué nos salen haciendo? En el video de TikTok No, en serio ¿Qué están haciendo? No, ya ¿En serio ¿Qué están haciendo? Puta Con decirte que La loca Estaba remojando El cochayuyo Espérate Perdón ¿Uno puede subir A esa plataforma Video Erótico? Pero ella Sacó un video Ella sacó un video Su propio video Y sacó un video Erótico Ahí mismo Por lo que Ah Bueno Papi Está ahí entero Con nudo Ya no Perdóname Pero esa Ella Te tiene Para la paipa Si es que te tiene Te tiene Para la paipa Porque ya está Descarada Con el otro mono Subiendo video Erótico Subiendo video Mandándote a Dios Que lo pone bueno Este otro O sea Ya está ahí Fuera No sé Si la raya Para la suma No entendís Que cuando dice Igual Vos no está ahí Si Si vos O sea Cuando no estaba yo Estaba el otro El tal Manuel Que le dice No Si no le dicen Se llama Oye Espérate Pero el curso de pesca Que te mandaron Ya estaríamos Estaría ahí listo Está ahí claro ¿No? ¿Cómo? Que está ahí claro Que está ahí fuera Si vos Está ahí claro Que O sea Me están poniendo Los cuernos De un metro Para adelante Por eso te digo Sálgase de ahí Nomás Y te vamos a ponerte Un tema Este es el venado Adiós